hola investigadores bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de youtube hoy hablaremos de Josef Mengele más conocido como el ángel de la muerte es uno de los nombres más infame de la historia criminal del tercer rey los experimentos de este científico nazi en el campo de concentración de Auschwitz se asocia con una de las mayores fábricas de muerte de la historia a continuación te contaremos algunas cosas que deberías saber sobre este personaje y sin nada más que decir comencemos con el vídeo de acuerdo con jorge camaraza escritor argentino y asesor del centro simón institución dedicada a la memoria del holocausto y acreditada por la unesco el contexto de Mengele era uno en que el fanatismo ganaba impulso y conceptos como ciencia de la raza higiene social herencia y eugenesia derramarán su influencia en la política y la medicina excediendo los límites académicos y pasando a formar parte de las conversaciones cotidianas josef Mengele nació un 16 de marzo de 1911 al sur de alemania era el mayor de tres hijos de una familia acomodada donde su padre era el dueño de una empresa de maquinaria agrícola hasta el 2010 donde fue comprada por una firma holandesa mengele llegó al lugar donde se hizo infame por sus atrocidades el 30 de mayo de 1943 a la edad de 32 años junto a él hubo otros médicos igual de siniestros pero menos conocidos que también se habían dedicado a experimentar con seres humanos entre esos se destacaba el profesor carr especializado en la esterilización máxima de prisioneras el cual utilizaba como excusa que eran pruebas ginecólogas y les introducía sustancias químicas en las partes íntimas de sus víctimas volviendo con josef Mengele primero fue médico del campo gitano en auschwitz más adelante entre agosto y diciembre de 1944 obtuvo el puesto de jefe de toda esa área en su condición de médico del campo mengele gozó de ilimitada entre comillas materia prima para realizar sus experimentos dando como resultado que lo empezaron a llamar el ángel de la muerte más adelante la ley de algunos de sus locos y terroríficos experimentos el 17 de enero de 1945 el ángel de la muerte huyó del campo de concentración 10 días antes de que llegara los soviéticos y liberaran el campo se dirigió al oeste disfrazado de un simple oficial de la buen match donde fue capturado por las tropas norteamericanas que lo tuvieron bajo custodia antes de liberarlo sin saber que ya figuraba en una lista de criminales de guerra la utilización de documentos falsos y no tener tatuado su grupo sanguíneo en el brazo izquierdo como era usual en los miembros de la waffen lo ayudó a evadir la justicia y poder ser libre en ese momento luego de ese acontecimiento en el año 1949 mes de junio llegó mengele a buenos aires allí frecuentaba a otros nazis buscados por la justicia como adolf con quien solía reunirse muy seguido guau me sorprende que llevas más de tres minutos viendo el vídeo y no le has dado me gusta y te has suscrito al canal guau pero dale dale esto es gratis sigamos en 1956 josef viajó a europa donde visitó a su pueblo y estuvo de vacaciones en suiza con su hijo rolf a los años siguientes mejor dicho en 1960 obtuvo la ciudadanía paraguaya como jose mengele mengele vivió los últimos años de su vida en sao paulo lo cual lo relacionan con haber hecho experimentos en un pequeño pueblo el cual ha quedado como la tierra de los gemelos esta característica lo hablaremos en un vídeo corto que saldrá más adelante así que estén pendientes y suscríbanse si quieren saber más de esto volviendo al tema en inicios de febrero de 1979 fui invitado por una pareja de amigos wolfram y lisolet al balneario de vertioga el día 5 de ese mes después de 34 años de estar prófugo mengele encontró la muerte al sufrir un accidente cerebrovascular mientras nadaba a él lo habían identificado como el técnico mecánico de austria wolfram gerard de 54 años de edad residente en sao paulo y de acuerdo con el informe policial falleció por un paro cardíaco y ahogamiento los testigos apuntaban que se sintió mal de repente en el mar y se ahogó años de investigación revelaron que realmente no se trataba de un ciudadano austriaco sino de un médico nazi y aún peor del más infame de la historia durante la segunda guerra mundial el cadáver de minguele fue exhumado en 1992 tras realizar pruebas de adn se confirmó que esos restos correspondían al ángel de la muerte finalmente su hijo rolf confirmó que se trataba de la tumba de su padre bueno personas de youtube esto fue una pequeña historia de su vida y ahora pasamos a los experimentos inhumanos que hizo el ángel de la muerte y para algunos una tortura de pesadillas mediante inyecciones de productos químicos intentaba cambiar el color de los ojos de algunos niños para que fueran azules intrigado por los llameses cosió a dos niños por la espalda para así poder analizar su progresión ambos murieron por la infección que les dio frutos a esta operación era un firme defensor de la raza aria en la que daba como resultado que para él existía una raza humana superior a todas las demás y para preservarla desarrolló nuevos métodos de esterilización en mujeres dolorosos y a veces letales estudió si resultaban viables las transfusiones sanguíneas entre gemelos la mayoría de personas que utilizó fallecieron a causa de las pruebas inyectaba a varios presos gérmenes letales para estudiar sus efectos los nazis investigaron con mucho interés las armas biológicas para conocer la reacción física y mentales de una persona ante un cambio de sexo hizo esa operación a niños principalmente gemelos obligaba a hermanos a mantener relaciones con el objetivo de estudiar la calidad de los hijos resultantes como los gemelos estaban acostumbrados a vivir juntos mengele encerraba algunos y esperaba ver cuál soportaba más tiempo la soledad seccionó los muslos de varias prisioneras asesinadas para utilizarlas como material de cultivo en su laboratorio por último obligó a una madre lactante a cubrirse con esparadrapo los pezones para calcular cuánto tiempo podía vivir un recién nacido sin alimentarse bueno personas de youtube esta es una pequeña terrorífica historia del médico nazi el ángel de la muerte nos puedes comentar qué tan loco te ha dejado este vídeo recuerda que hay muchos científicos que estaban mal de la cabeza a través de toda la historia si quieres que hablemos de otro o algún tema particular lo pueden dejar en la caja de comentarios un buen me gusta y obvio lo más importante suscribirse al canal nos vemos la próxima bye bye